Con la doctora Natalia Silva, justamente mañana continúa el juicio oral y público para el exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, y su esposa María Selva Morinio. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes para ustedes y también para toda su audiencia. Sí, doctora, justamente decíamos mañana continúa el juicio oral del caso del exfiscal general y queríamos saber las expectativas, teniendo en cuenta que creo que se van a resolver los incidentes previos. Sí, mañana continúa a las 7 y media de la mañana. En este caso, nosotros tenemos que estar contestando los incidentes planteados por la defensa y también seguramente se van a estar resolviendo los incidentes también, o el incidente también planteado por nuestra parte, junto con la fiscal Claudia Aguilera, ¿verdad? O sea, que van a abrir el palacio, doctora. Sí, así mismo, es bien tempranito. Tengo entendido que todos los tribunales de sentencia están muy sobrecargados y entonces desde temprano iniciamos el juicio. Mañana vamos a estar esperando seguramente la decisión respecto a los incidentes planteados, ¿verdad? En el caso de ustedes, doctora, piden una prueba que les parece creo que fundamental también el tema este del veterinario Gregorio presentado. O sea, los veterinarios, porque creo que se llaman igual, ¿verdad? Sí, sí. Son dos veterinarios que han realizado un informe en el marco de la causa de referencia. En su oportunidad, el juez Julián López había ordenado la exclusión de ese informe. Sin embargo, nosotros ahora, en etapa de juicio oral y en virtud al control horizontal que tiene el tribunal de sentencia y también a la facultad que tienen ellos de recibir los incidentes planteados por las partes, hemos planteado correctamente la inclusión de ese medio probatorio que hemos ofrecido en tiempo y forma, ¿verdad? La hemos ofrecido con la acusación. Entonces, nosotros por eso hemos solicitado la inclusión. Y también resaltar, Raúl, que un informe de la misma naturaleza que este, elaborado también por los mismos profesionales, Gregorio presentado y el doctor presentado, ambos profesionales, ya fue admitido por el tribunal de sentencia que estaba presidido por la doctora Elsa García, también integrado por la doctora Yolanda Morel, y el doctor Jesús Riera, en el caso de Miguel Cuevas sobre enriquecimiento ilícito. En etapa incidental, el doctor Luis Piñanes planteó el incidente de inclusión probatoria de este mismo, de un informe de la misma naturaleza que este relacionado a movimientos ganaderos, ¿verdad? Entonces, el tribunal consideró viable esa admisión, esa admisión de ese medio probatorio porque no viola ninguna garantía y tampoco puede ser considerado como una pericia. Nosotros también, eso también trae vacuación a los efectos de denotar que en un caso también de enriquecimiento ilícito, donde también la persona procesada alegó tener ganancias con ganado o vacuno, ya se admitió ese informe también, ¿verdad? Entonces nosotros también en estas mismas circunstancias nos encontramos, también se le rechazó, el doctor Jean Paul López había rechazado, en el caso de Miguel Cuevas había excluido este informe de estos veterinarios, sin embargo, ese tribunal especializado había admitido ese informe. Y nosotros también vamos a estar atentos para ver la decisión del tribunal, ¿verdad? En este caso, el tribunal de Cuevas Especializados, este creo que es un tribunal ordinario, ¿verdad, doctora, o no? En este caso pasó una circunstancia muy peculiar porque se fueron, se sucedieron una serie de inhibiciones por parte de los jueces de los tribunales especializados, en este caso, ¿verdad? Entonces, finalmente, están jueces del crimen organizado, en este caso. Ah, ya, ya. Jueces del crimen organizado. Los jueces del Tribunal de Delitos Económicos se han inhibido, entonces, por eso es que finalmente tenemos un tribunal integrado con jueces suplentes y también jueces de crimen organizado, ¿verdad? Entiendo. Entonces, nada más quiero traer a colación, puesto que en ese caso también se da la misma circunstancia que en el caso de Francisco Javier de Verón, que en este caso. Ya. En el caso de Miguel Cuevas, un enriquecimiento ilícito. Ya. Y, doctora, ¿ustedes van a contestar? ¿Ustedes creen que mañana salga ya esa resolución o no? Y vamos a estar viendo. Depende del tiempo del tribunal. Depende de sus calendarios de juicio, que tengo entendido que tienen bastante. Y vamos a estar aguardando ahora. Ya, ya. Y bueno, doctora, le agradecemos su tiempo. Muy amable. Yo les agradezco a ustedes por el contacto también. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, doctora. Dale. Chao. Usted está escuchando PDS. Así hablábamos con la fiscal Natalia Silva con respecto al juicio oral y público que empieza también bien temprano. A las 7 es lo de Cuevas de Miguel Jorge Cuevas, el exdiputado. Y a las 7 y media es el juicio de Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo. En circunstancia.